¡Suscríbete al canal! El día concreto, o sea, a lo mejor son siete días, pero claro, como está la vida en Inglaterra, igual te vas del aeropuerto, te quedas mirando por la ventana, bebes agua del grifo y te vuelves. Tenemos gente con nosotros, ¿eh, chavales? Muy bien. Tengo un machetazo también, que está la cosa ahí chunga. Está chunga, chunga. Estoy muerto. Buena. Que eres muy negativo. No tengo arma. Joder. Ahí sí se matan porque me va el PC muy mal, ¿eh? Un tío por aquí, a la cuerda. No me he enterado, banco. Tío por aquí. He escuchado a un tío por aquí. Yo he escuchado por ahí. Mira, corta. Negativo. No. Por seis aquí, capillo. No me cabe. Me cago, a ver, me cago. Tío, que yo mate, ¿dónde está, tío? Vamos a maderas. Aquí. ¡Landores! Me cago en la leche, tío. No puede ser. ¿Dónde? ¿Dónde? Amarillo. He visto un tío. Tiro ganada y pusheo. Tiro dos ganadas. He visto. Zona. Go. Tenéis aquí en la esquina de estas, chavales. Tumbao. ¿Y el otro? Mira, corta, por favor. Sí. A ver. Cuidado, cuidado. Reventado. Reventado aquí yo, ¿no? No, el de ahí afuera, coño. El de amarillo. Pero ha sido desde la izquierda o de la derecha. Ha sido desde la puerta principal de azul. De aquí. ¿Le vamos? Espérate, va Pepo. Segundo. Si le metes una en la principal, aquí Jesús, voy. Vale, voy. Este ratón se ha pirado, ¿eh? Sipa balas del 5. Ahí tienes un cerrojo que arranco. Lo veo, lo veo aquí. ¿Sale? ¿Sale? Sí, hacia la izquierda que arranco. Contenedores y cierda. Yo cubro que no entre el hangar. Lo tengo adelante, escucho. ¿Va Pepo? No lo veo. ¿Pepo delante? ¿Muerto? Muerto, Pepo. Cuidado. La Pepa, sí. Pepet. Pepe, tío. Entra en la entrada, voy. ¿Entrada de qué? ¡Esa granada, tío! ¡Hola, tío! Mía no es, mía no es. Tío, la gente lleva caca, no me jodas. Esa granada no tiene sentido. Está vale, este es un compensador de arrepadaros, ¿eh? Si queréis. Tengo ya. Dámelo, dámelo, dámelo. Dámelo, arranquete. Por favor, ¿no? Entra en el medio. Por favor, por favor. Ah, claro, ahora. Yo necesito balas, ¿eh? Todo lo he puesto. Necesito hasta aquí. Puedo dar balas. De 5. Sin sentido. ¿Queréis entrar al centro? Pero aquí había gente. Jesus, soy el Alex de Carranco. Dile que... Está cortado. Está borrado. El mensaje. Te dejo un geringulo ahí, si quieres. Por 8 aquí, si queréis. ¿Dónde? ¿Dónde? En un kiosco. Te lo remato. Viene por letra 1. Por esta caseta. Vale. Buena. ¿Te has tumbado que arrancó? Al del coche no. Al del coche no. Te has fallado, tío. Vale. Me curo, tíos. Bueno, mal que va a chaleque del 3, ¿sabes? Tengo transistor, tío. Muy bien. ¿Transistor? De transistor. Había una por 8 antes por ahí, si queréis. Sí, hombre. Claro, ahora. Pero si lo he dicho una vez en mi puto caso, cabrón. No te enfades, tío. Es broma. Broma, es broma. Bueno, ese del 5 tiene ese hombre. Yo tengo para darte valets. Aquí yo voy con cimbalas, eh. 175. Toma, Jesúset. ¿Qué quieres? Valets. Aquí, aquí, para que arranquete. Que las pide él. ¿Tú no quieres? Sí, yo tengo 175. No voy a coger nada, hombre. O sea, aquí cuerpos. ¿Nos vamos? No soy un Oliver de la vida. ¿Tú de hangar? Hola. Ahora que no está, le puedo insultar. Solo quedaban estos dos, tío. Con toda la que se ha liado. No te fíes. Yo creo que estos venían del medio, eh. No te fíes de PUBG. Hay coche aquí, por ahí. No, ese coche no es. Y ahí no hay. Se la han llevado. Ah, lo han pinchado. ¿Qué fíes de puto? ¿Lo han pinchado o es un efecto pico? Un trampantojo, tío. Un trampantojos. Trampantojos. ¿Has dicho que tengo móvil? Sí, sí. Hay moto de izquierda. Después muero y... Yo pensé que yo creí que... No hay coche ahí, Jesús, tío. Hay moto. ¿Dónde hay moto? Trampantojos. Ahí tienes un coche, tío. ¿No hay coche ahí dentro? Una moto allí. Qué raro. ¡Eh! Una bici ahí. ¡Emanen! ¡Emanen! Voy yendo, eh. En amarillo. ¡Emanen, tío! Está solo, tío. Tiene una bici. Era un francotirador, tío. Buena. Era un francotirador, tío. Como dice el banco, tirador selecto. Tirador selecto. Pues tiene una por ocho. Que no me fío ni un pelo. Tiene un telefonete, lo he pillado. ¿Eh? Que no me fío ni un pelo, digo. Ah, vale. Voy a por la moto, carranqueta. Te la puede quitar. Y después busca un coche. No me fío ni un pelo. Él es irizionista. ¿Va a por ahí, tío? Que va, tío. Mira que en gasolina era siempre ahí 17 coches. Esa es una patria buena, ¿eh? Tengo un coche. Vale. Quiero recogida galáctica, ¿eh? Siempre. ¿Sabes? ¿Ni sigo a recogerte o qué? Beckham. ¿Con Beckham? Siempre Fidelis. Siempre Fidelis, tío. Voy con una holográfica. No me hace mucha gracia, ¿eh? No, lo gráfica. ¿No te hace mucha gráfica, tío? No, tío. No me hace mucha gráfica. Tapas mucha pantalla. ¿Eh? No me han cambiado de asiento tú, perdona. Está poniendo a eso. Pero no tenés coche. Sí, ¿eh? Sí, sí, tío. Bien. Bueno, tenemos que ir para adelante, en verdad. No, tenés que ir a recogerme. Chester Light, Chester Light. No, ché de Chester, Chester Light. No, ché de Chester, Chester Light. No, ché de Chester Light. ¿Qué pasa? No, ché de Chester Light. ¿Qué me matas? ¿Qué haces, tío? Simplemente quería destruir el tanto plano. Lo heavy es que mira a Jesús la vida que le ha bajado y la que nos ha bajado nosotros. No sé por qué. Te creo que se ha hecho un esguiente cervical. ¡Ah! Es mi colega. Es mi colega, ¿me entiendes? ¡Ah! Pilla el coche, pilla el coche, pilla el coche. Sí, sí, sí. Cuidao con esa terrecilla, ¿eh? Cae siempre en el pájaro. Imaginais, hay alguien ahí. Suelen haber, ¿eh? Pájaros ahí. ¿Quieres cogerlos, yo? ¿Me entiendes? Venga, drive-by, es como antes. By drivers. Hay que irse a Mozambique. By drivers. He marcado amarillo. Sigo por la carretera, ¿eh? Pero creo que voy a girar por esta a la izquierda. Voy a girar por la carretera. No pasar por Naros, tío. Yo voy a pasar por Naros. Yo voy a pasar por Naros. Hay que pasar por Naros siempre. ¿Queréis pasar por Naros? Los by drivers pasan por el medio. Vale, eso es verdad. By drivers. Buah, tanto por el interior, tío. Buah, increíble, ¿eh? Que arranco Alonso, tío. Eso es. Otra gasolina. Cambio de coche, cambio de coche. Madre mía, tío. Jesús, tío. Qué tramposet. Los by drivers necesitan gasolina. ¿Me van a meter un full auto triple, tío? No, me lo van a meter a Manco. Hay humos, hay humos. Vamos, vamos, pella. Buah. Vamos, by drivers. No paséis, no paséis, no paséis. Mucha gente. Voy a pasar, voy a pasar, voy a pasar. Están a cada lado, están a cada lado. Hostia, chaval. No tengo miedo, no fear. Espectacular. Espectacular lo que acabo de hacer. Soy un gran conductor de primera. Espectacular lo que acabo de hacer. Oye, si viene gente, creo. Si nos quedamos aquí a controlar. Controlet. ¿Controlación? Sí. Eh, Groza. Abo doble. Vámonos, vámonos. ¿Por qué control? Iros, Iros, que remato no y voy. Vale, pues a mí. El otro está por aquí. Vamos, carranquete. Abo doble. Yo me he hecho Groza. Si lo quiero me hacer. Eh... Me he caído a Torce, yo. Eh, ¿y esa a ti? Eh... Fama. No, a la mía. Vale, pues... La que queda, que es F920. Pero bueno, hay gente en todos los campgrounds, tío. ¿Nos olvidamos del drop un poquito? No, yo ya estoy en el drop, tío. La pasada en coche ha sido muy loca, tío. Mirando para atrás. No sé ni cómo coño pasa por ahí, tío. A los bydrivers no nos dan. Ahí me han dado, eh. No los bydrivers de calidad. Bueno, tienes que mejorar, eh. Tienes que revisar esa skill de bydrivers. Tirad un monopajillo a vuestro coche. No han drop a vuestro coche. Oye, no está malo en el sitio, nos podemos quedar aquí metidos. ¿Qué es? ¿Qué es? Peno veinta para mí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Peno veinta para mí. Dejo compensado de AR. ¿Qué más hay? Peno veinta para mí. ¿Qué más hay? Que no sé, todavía estoy letando el que hay solo. Pero están disparando, creo. Silenciador de AR aquí, Carranqued, si quieres. Para mí también. Ahí hay una caja esa. Lo quieres todo, tío. Yo no soy Carranco, eh. Y las cajas, tío. Aquí hay más. No, hombre, tiene humo. Mi coche está detrás, está bien. Me tiene humo. Lo quito de ahí. Me pillo ya la P90. ¿Quieres pillarla tú? Dame la pala. Espérate, me la han liado. Está aquí. Le he dejado mi arma arriba, eh. Voy a pillarlo. Os dejo la armada, chiqui. Dame una P90 de mi pala. Me pide a alguien. Me cago en la puta, tío. Estamos en el medio, don Aquí. El OVM está aquí, eh. Pues lo pillas o no. Sí, te he quitado la pala. Lo pillo, entonces. Sí. Tenemos que irnos de aquí. Tenemos coche. ¿Dónde? No sé. Díselo a Marco. Aquí, Carranco, aquí. A WM, aquí. Para, perdona, perdona. ¿Y la W? La WM, aquí. Ahí. Nos ponemos guiados. ¿Dónde está el coche del Marco? Joder, cómo me están poniendo, tú. ¡Vamos, vamos! Espérame, espérame. Yo me tengo que curar antes, eh, Jesús. Acuérdate, corté, corté. Joder, me han dejado sin chaleco, tío. Estamos en The Middle. Vamos amarillo. Amarillo hay gente. No. Vale, estoy, chavales. Cuando queráis. Ahí nos quedamos. Ahí dentro. Naranja, ¿no? Sí. Sí, naranja mejor, tío. Me ha dado el camarillo que está a 5 metros, sí. Es lo mismo. Chao, tal. Casi. Chaleco, chaleco. Pa' mí, pa' mí, pa' mí. Quitaos, quitaos ahí que lo voy a guardar. El sitio es una mierda, lo saben. Pa' guardar el coche está de lujo. Tester. No está mal este sitio. ¿Tienes pena venta o sí? Puta Zeta. Si lo he dicho, que se quedase en la WM porque yo tenía pena venta, pero... Me da igual, para ti se llevo MK. Yo soy feliz con mi MK. Hay gente aquí, en Volcán, azul, lejos. Se están pegando. En azul. Sí, me han tumbado uno. Porque nunca veo azul. Está bien. ¿Túmbado otro? No veo una mierda con la x4 aquí. Ahora mismo en la térmica. De sitio es crema, ¿eh? Se mueven azul, le veo. ¿Quién nos dispara, tío? Aquí, mira, amarillo. Acá de edad. ¿No tengo booster? ¿Tenéis booster? Sí. Toma, te dejo aquí. Te dejo dos aquí, ¿eh? Para subirme la vida. ¡Eh, eh, eh! ¿Y los testers? ¿Qué pasa aquí? O sea, llame. ¿Tiene coñones disparo, tío? Aquí, amarillo. Joder. Mira, una x6. Joder, perfecto. Yo tiraba una antes, tío. Sorry. No, nada, sí. Me mola jugar con la x4, pero no sé. Está más lejos ahora la peña. Que esto se abre, tíos. Mira, balas del 5. ¿No está mal? Ahí sigue habiendo. Coche, coche, coche. Bien hacia nosotros. Por azul. Lleva dos. Lleva tres. Lleva una. Tomado uno. Finaliza, finaliza este, finaliza este. Finaliza el tuyo, finaliza el tuyo. Bueno. Muerto. 8 bulls. ¿Les han matado? Están zampados. Han volcado, han volcado. Ha flotado el coche. Pobre este. Si, paran allí. Voy a cogerle este granadas para luego. Tráeme humos, anda. Es lo que quería pillar. Acabo de tirar mi último. ¿Compensador de AR quiere alguien? ¿Estáis ya bien, no? Sí. ¿Cerca? Vuelvo, vuelvo, vuelvo. Desde el puente, ¿no? Gente cerca, 220. El puente. Ha pasado un coche por el puente, creo. Juan, lo hago un milagro. Está aquí detrás. Naranja. Bueno, te has pasado un poco, pero gracias. Uy, ya los necesitaba, sí. Sabes que donde estamos se entra, pero no se sale, ¿no? Sí, se sale, se sale. Tenemos humos que arranquen. Arranqueiras. Humos y aim. Aquí tenéis disparos, tío. Pero no quiero gastar WM, tío. Está muy negativo. ¿En rojo? Naranja, sí. Espera, me voy a meter dentro. Uy, qué sucio. Ya, ya. Qué bits. Tío, tengo que apuntar. Yo creo que con la térmica no puedo medir mucho la altura. Con la WMK están súper lejos. Tiene mucha caída, tío. Han pillado coche y vienen, ¿no? Supongo. Sí, está rotando. ¡Oh, qué hacen con el coche, tú! Mira cómo va el coche. Lo he dicho. Lo he hecho invertido para antes, tío. Pero que va, sí. Son sus cristales, tío. Sí. Tiene que estar con el 55, ¿eh? Por el puente, quizás. Le veo, le veo. Barco a la derecha. Llevaro del barco, ¿eh? Vienen, vienen. Vienen coche, vienen. Coche norte, norte. Jarranco, nos vienen los coches por la derecha, tío. No, nos vienen. Vale, vale, estamos bien. Son de espadas diferentes, creo. Joder. Bueno, Mario tiene que... Oh, estamos fuera. Hay que moverse ya, tíos. Saca el coche. Al menos pillar esto de aquí, azul. Yo pillaré ese repechet. Saca el coche. Estamos bien, a pie, ¿no? Aquí estamos bien. Sí, pero voy a llevar por si acaso. Esta roquita, mira qué rico. Los coches en azul a la izquierda, he visto antes. A la derecha, a la derecha. Cuidado, Jesús, Jesús, Jesús. Aquí. Vale, vale, lo veo. De atrás, de atrás, tíos. Lleva varias, tío. Estamos muy bien aquí. Vamos, perfis, yo creo. Me voy a acercarme a esa gente, eh. A la derecha te van a dar. Jesús, estás muy mal ahí. Estoy bien. Que a la derecha está en el puente. Te tienen. Te tienen que entrar. Pero si te disparo a mí. En azul han parado un coche con Mazo Peña, dos coches. Vale, vale. Creo que estoy bien. Sí, sí, la roca sí. Yo la roca no me voy a ir. Lo veo, Somad. Lleva tres, José. Está marcado, amarillo. ¿Viene el coche? Tiene que salir, Carranco, de todas formas. Ese viene de la zona. Sí, sí. A Carranco le gusta... Es ansioso. Está un poquito más lejos, al cambio de nivel. Sí, con el coche. ¿Tú crees? Buena. Voy con Jesús, eh, Carranco. Jesús, cuidado con la espalda, tío. Vamos a reír. Detrás de ese árbol. Tenías un coche en azul. Rematao. Coche, coche. Da un tiro. ¿El del coche? ¿Muerto el del coche? Todavía no. Ahora sí. No que... Muerto. Muerto. Chavales, una escuadra entera en azul. Apuntándome. Cuidado. No está azul. Azul, azul, azul. Una escuadra entera, eh. En el coche de ellos están. Me disparo, naranja. Hay dos, tío, naranja. No se ha ordenado la zona de disparar. Tengo respuesta aquí, tío. Veníos conmigo, tíos. Me ha tocado. Tirao. Tirao. Hay que pusear. Cuidado. Rematao. Yo no puedo ir, tío. Tirao. Falta otro. Es de la izquierda. Muertos. La Bales hay que coger el coche y moverse, eh. Aquí, José. Dispara la marca, da igual. Es un cadáver. Tiene que ser un cadáver. No, no, no. ¡Boo! Qué cheta la tierra térmica, tío. Faltan tres. Tengo dos en azul. Y tu bala verde, tío. Uno muerto en azul. Aquí tienes. Nos queda uno. Está aquí, nos queda uno. Está aquí, está aquí en azul. Vale, puseo. El del coche. Voy a pillar zona, eh. Iba a hacerle un quick. A1WM. Quick. Bueno, pues ya me va a perder la partida ahora. Claro, ¿no? Sí, pero se ha podido rotar. Estaba ahí, le ha levantado, yo lo he visto. ¡Conmigo! Joder, qué cabrón. Me ha pillado con la de lejos. En azul lo tenéis, eh. Sigo yendo a quick. No. No, lo tienes en azul. Son dos pelabellitas, José. Y tiene beryl, tío. Y la da en la cara. Todo delante. Buena, vamos. Uf, me lo he comido con patatas, tío. Ni un cargador de pelabellitas. ¡Suscríbete al canal!